¿Por qué Google te puede eliminar la ficha de negocios y cómo puedes desaparecer de un porrazo de Google Maps, de Google Búsquedas, y así ya desvincularte de tus clientes? Grave problema. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los indicativos que busca Google? Pues lo vemos el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 441. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Quiere lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio al mercado y a través de mucha constancia, perseverancia, alianzas estratégicas, inversión, muchísimas cosas la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Pues de eso se trata este desafío que siempre sacan todos aquellos emprendedores, nuevos dueños de nuevos negocios que están ahí luchando cada día para que esto salga y rinda, ¿no es cierto? Pues ya saben, esto se trata también en el video podcast que sacamos siempre contenido para empoderar aquellos negocios. Y ojo atención que vamos a hablar sobre aquellas personas que ya han logrado configurar su ficha de negocios, es decir, que su negocio se visualiza en Google Maps y también en la red de búsqueda, cuando sus clientes o sus posibles prospectos, ¿no es cierto?, buscan un servicio relacionado y que está georreferenciado con un negocio físico y por obede, por razo, chao, cerrado, cancelado la ficha. Pues, ¿qué puede pasar? Pues hoy lo revisamos. Pero claro, no sin antes dedicar el podcast, quiero más bien dicho, la dedicación a todos los niños desde aquí, un fuerte abrazo, feliz día del niño, todos los niños desde aquí, esa alegría, esa inocencia, ese despertar que tienen tan maravilloso en sus vidas de crecer, de hacer cosas lindas, de que siempre están pensando con esa, ¿qué diríamos? No ingenuidad, sino con esa inocencia de cosas maravillosas que se esperan en la vida, pues ya, y para todos aquellos adultos que tienen su niño ahí activado, alegre y contento, pues también va dedicado el podcast, así que un fuerte abrazo a todos. Y pues bueno, también, este, ya saben que invitarles a que visiten laacademiadecatiaman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online en los cuales van a poder ver más de 18 cursos, ahora estamos preparando nuevo contenido, ya espero irlo subiendo, hemos tenido un retraso, hemos subido el año anterior, este, hasta este un poco 18, pero ya vamos a retomar la subida de cursos. Pero hoy, hablando de la ficha de negocios, pues recomendarles el curso de cómo crear tu ficha de negocio. Recuerden que a lo largo de 10 clases en este curso puntual, vamos a poder revisar cómo configurar la ficha de negocios que es dentro de Google My Business, es este aplicativo de Google que es gratuito porque mucha gente no sabe cómo configurarlo, y sobre todo cómo identificar para que se aline aquellas intenciones de búsqueda de tu prospecto, de tu servicio, de tus clientes, que estén buscando estos servicios, estos productos, como si alguien, por ejemplo, eres una farmacia, y alguien digita, bueno, ¿dónde consigo la farmacia más cerca? Pues que estés tú ahí de la mano, ¿no es cierto? Igual si tienes una ferretería, si tienes, si eres un bufet de abogados, esto también aplica para servicios profesionales, siempre y cuando tengas presencia física. Y bueno, ¿por qué? Porque hoy vamos a revisar dentro del monográfico del día de hoy, ya saben, lunes, un lunes más, que es primero de junio, me olvidé de decir la fecha, pero en todo caso, vamos a revisar algunas de las posibles razones en las cuales tú, si ya tienes tú configurada esta ficha, ¿no es cierto? Ya estás muy feliz porque los clientes te pueden encontrar, has conseguido clientes a través de Google Maps o Google My Business, clientes de la red de búsqueda, cuando buscan tus productos o servicios, entran, te llaman, te visitan, y pues tú, y acá toda la vida porque estás consiguiendo por ahí nuevos prospectos. Pero, ¿qué pasa cuando tú entras y te sale, pues, que está bloqueado, que está cancelada la cuenta, te sale un banner rojo a decir que la cuenta está cancelada, entonces te vas como para atrás y dices, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué? Y, pues, bueno, Google dentro de toda la documentación, de todas las apps, hay una, del tener las razones o las políticas que una empresa debe cumplir en su ficha de negocios para no ser baneada, que es un montón, y que a veces muchos de nosotros no leemos todas las directrices, vamos a dar las principales. La primera sería, el campo de tu página web, donde dice, donde tú puedes poner ahí dentro de la ficha página web, en ese campo, contiene una URL que remite a otra al ambiente, ¿sí? Por ejemplo, tú vendes teléfonos y Google ya identifica en base a toda la categoría que tú le pones, toda la información, las etiquetas, todo ya identifica, pero tu página web, en vez de que lleve a la página web que está hablando de teléfonos, pues, no sé, está mandándote algo de trading o cualquier otra cosa que dice, oye, aquí Google, ¿qué pasó? Porque lo que quiere Google hay que entender que Google lo que quiere es dar un servicio real a aquellas personas que están buscando en Google. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si estás buscando algún producto o servicio? Te das clic y te lleva a otra cosa que no tiene nada que ver. Nos ha pasado, ¿no es cierto? Y esto ha pasado mucho antes, por eso está dentro de las políticas que Google quiere eliminar para que no haya este engaño, ¿no? Que seamos transparentes. Pues, vendemos zapatos, vamos a una línea de zapatos. Pues, vendemos cursos de yoga, pues, nos vamos a una web que dice cursos de yoga. Entonces, esa es la primera parte, ¿sí? La segunda, bueno, que estés añadiendo keywords o, este, adicionales con temas de marketing incluso dentro del nombre del negocio, por ejemplo. Y ahí ellos ponen, si quieren promocionar Google, pues, va a salir Google, ¿no? Pero no de pronto Google, este, y oficinas centrales o pones números de teléfono o pones ahí 50% de descuento, cosas así que Google identifica que esto no es parte del nombre de la marca, sino que está como la zapería, digamos, ¿no? De los negocios en tratar de poner esta información para que llegue más, para que se visualice más. Google y detecta esto y chao, te banea la ficha, ya no puedes hacer. Otra razón sería, la tercera, veamos, este, tener distintas direcciones físicas para un mismo negocio. Esto no quiere decir que un negocio pueda tener diferentes ubicaciones, pero si tienes una ubicación y en esta ubicación le pones diferentes direcciones, pues, es como que igual una información ambigua y, entonces, Google ya lo toma en cuenta y suspende. Cuando ve temas duplicados, suspende, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? La cuatro. Que el tipo de negocio que tienes se considera sensible o que no está permitido por Google, ¿sí? Entonces, pues, es terrible, ¿no es cierto? Aquí les voy a dejar, después les voy a compartir un poco la pantalla para que vean dentro del back office de Google lo que estamos diciendo. Pero, en todo caso, el tipo de negocio, por ejemplo, no sé, vendes armas o vendes droga o cosas que realmente no está permitido incluso y ahí tienes un listado, pues, automáticamente Google igual te baja. Otra razón sería, por ejemplo, que has creado una ubicación en una oficina virtual o en una oficina de correos. Es decir, vas y encuentran y no encuentran, o sea, físicamente no hay esa dirección o está en una oficina de correos. O sea, que tú no tienes legalmente ahí tus oficinas. Si alguien va físicamente, ella no te va a encontrar porque encuentra los correos de Ecuador, por ejemplo, o cualquiera de otro país. Ahí automáticamente te baja, ¿sí? Porque no lo tienes que hacer. O que, por si acaso, has creado una ubicación para un negocio online sin que tengas una tienda física. Yo, por ejemplo, tengo todos mis portafolios de servicios son online. Yo, por ejemplo, no tengo creado una ficha de negocios. ¿Por qué? Porque en Google My Business, porque mi negocio no es físico. No trabajo en un lugar físico donde van a visitarme los clientes, por eso no lo tengo creado. Pero hay personas que utilizan esta opción para abrir o habilitar este aplicativo de Facebook, perdón, de Google, que esto tampoco le gusta y te puede eliminar. ¿Qué otra cosa? Que llevas a cabo una actividad o servicio de un edificio que no es de tu propiedad. Y aquí, por ejemplo, no sé, alguien que está dando clases de danza árabe en un centro, un polideportivo que no es tuyo, sino que es de la comunidad o que es del gobierno, ¿no es cierto? Y tú lo pones ahí como que fuera tuyo. Si identifica esto Google, igual te baja, te bota la ficha. Y por último, otro tip que les comento es que si tú no has hecho nada malo, pues lo has mantenido bien, pero estás dentro de la industria en la cual se ve abarrotada por muchos correos de spam y filtros que son muy altos, pues automáticamente eso te perjudica. No sé, por ejemplo, el tema de Forex, ¿sí? Que se ve mucho, este, de pronto el tema algo de juegos, de videojuegos y cosas así que están como que muy, justamente en este contexto que el sector está como dañado. Entonces, puede que tú no hayas hecho nada malo, pero por el hecho de estar en este sector, automáticamente te baja. Lo malo de esto es que, como les decía y como siempre yo he comentado, como consultora de negocios hay que apalancarse en todas las plataformas digitales, ¿no es cierto? Que sean gratuitas y que te dan a conocer en el mundo digital. Dentro de esto está la ficha de negocios, está crear las redes en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, son gratuitas. Pero por ahora, lanzar o crecer solo ahí, te hace que si algún rato una de estas plataformas te dice, chao, por ahora, circunstancias, tú no tienes nada que solo perder. Perder todos los seguidores, perder todos los contactos que tenías por ahí, se acabó. Por eso es importante que a través de estas plataformas los lleves a tu web. Y esto ahí como para rematar. En todo caso, tomar en cuenta que esto, para todas aquellas personas que tengan la ficha de negocios, tratar de no caer en estas razones por las cuales Google te quita, te elimina, te cancela tu ficha de Google My Business. Así que, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos de Sama, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista que realmente les va a apasionar. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao.